Para la gente que esté por aquí dejando Lurk, que lleve todo el directo, Zekrix, Revan, Nantord, Jasmine, Peri, vale, pensaba que me iba a dejar a alguien, hacen directos también, todos son unos mierdas, pero me caen bien y no tengo más amigos. Algo me dice que tengo que ir por arriba, pero este juego cuando me dice algo es lo contrario, así que voy a seguir el instinto de un tonto, voy a ser tonto, o sea, un tonto iría por abajo. Y efectivamente, nuestra historia empieza en una tranquila y relajada noche de verano, eh, pero que rápido, bueno sin más, Nobita se va, está llorando y sus amigos dicen, Nobita pringao. Hay que crear un personaje, obviamente, obviamente, hay que hacerlo humilde, yo puedo romper la puerta esta, me acerco por detrás, que no se dé cuenta. Huele bien. Con este tengo el miedo de que me hagan tipo hielo. Planta dragón, le hago dragón. Con hielo le podría hacer, pero no tengo hielo, así que le vamos a hacer dracoflechas. Nooo, puto. Ya he gastado un revivir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué? Pero, soy famoso, chicos. Ay, se lleva mi coche. Señor, señor, ¿por qué se lleva mi coche? Señor. Ay, qué agobio, qué agobio, dejadme, dejadme. Que no os voy a firmar el culo. Oye, oye. No. Dejadme en paz. Ah. Me han atropellado. Lo habéis visto, eh. No me piséis. No me piséis. Por favor. Por favor. No me piséis. Estoy sufriendo. He creado un escameo. Ah, ¿qué estoy haciendo? He creado un NFT. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quería crear un NFT. He creado las criptomonedas. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo he hecho? No, he jodido el internet. No, no, no. La estoy liando. He creado hallados. He creado el Bitcoin. Hostia, estoy desnuda. Bueno, estoy tapando las tetas. Menos mal. Ah, no, pero en TikTok no. Genial, estoy baneado. Dios, ¿qué hago aquí? Vale, pero al otro no le puedo hacer eléctrico porque sufre por la mitad. Entonces, yo voy a dormir al ludoquilo, ludocolo. Creo que puedo dormirlo. Ese podría haber caído al vacío, ¿no? ¿Qué? De repente estaba bailando. Y le metí toda la lengua. ¡Eh, un mono! ¡Hola! Se ha muerto. Don Anser. ¿Cómo que Don Anser? Que sí, que sí, que escribo. Mi mayor miedo son las chicas. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué salen chicas? ¡Qué miedo! Me pillas. No sé lo que es una recicladora. ¿Qué suena? No escuché. Sky, yo no me río. Esto es serio. Tenemos que hablar. Uf. Uf. La tiene grande. Que no, coño. ¿Cómo vas a seguir vivo, tonto? Ya está. Lo tenemos, Michael. Michael, espérame. ¡Michael! ¿Este tío es tonto o qué? ¿Cómo que Michael se ha quedado atrás? Si me he quedado atrás, ¿yo? Soy tan petit. Que el anillo de boda me queda grande. Qué asco me acabo de dar. ¡Leste! No me digas que tengo que volver. ¿Qué es un unicornio? Es fácil. Es fácil. Tú tienes esto, fresco. Tienes esto. Tienes un helado que se ha derretido. ¿Vale? Este es el origen de los unicornios. Este es el origen. A un niño se le derritió el helado. Y dijo el niño, estoy triste. Y el niño tenía un pony. Tenía un pony así. Tenía un pony. ¿Vale? Este es el pony del niño. El niño es de mi helado. Entonces viene el pony. Y dice, pues me pongo un sombrero. Y se pone el sombrero el pony. Así. Se pone el sombrero. Y ya está. Y a partir de ahí, el niño se lo apoyó. Y salieron unicornios. Ese es el origen de los unicornios. ¿Vale? El niño se folló a un pony. Listo. Sube a tu... Ah, este es mi coche. Hostia, cochazo, ¿no? No me acordaba yo que tenía yo este coche tan guapo. Pues vámonos. Ve a casa de Franklin. En marcha. Ah, toma por culo. Vuelve a tu coche. Y me habéis desaparecido el coche. ¿Y mi coche? ¿Cómo vuelvo a mi coche si no tengo coche? Dinos tu nombre. ¿Cómo me llamo? Lil Sky. Me gusta Lil Sky. Has escrito gilipollas. ¿Es correcto? No. ¿Cómo que gilipollas? Eh, no, no, no. ¿Seguro que quieres conservar el nombre de gilipollas? Gilipollas. Venga, sí. Me llamo gilipollas. Sale. Generamos. Va a salir el número uno. ¡Ah! ¿Qué dices? Mira, 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 mira cómo escala. ¿Qué dices? Mira, mira. Mira cómo escalo yo. También. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Casi igual. Literalmente. ¿Quién es Marta Díaz? Me han pegado una paliza. Aquí creo que no ha venido nadie, eh. En una room normal, en una hora, ya estás con pipa. ¡Joder! ¿Me puedo meter aquí? ¿Tiene sentido? Tiene sentido lo que ha pasado, la verdad. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, que se han atorpeñado a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja!